Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 23 de enero de 2024. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 38.029 puntos, otro máximo histórico del índice a primera hora de la sesión americana de la víspera, en 38.125 puntos, al cual sigue 38.225 y 38.340 puntos. A la baja 37.960 y 37.820 puntos, zona de fuerte soporte en el corto plazo con indicadores que presentan señales alcistas, pero también una sobrecompra muy marcada que anticipa de alguna forma una toma de beneficios de este movimiento y un cambio de dirección al margen de este gap que dejó en la apertura el lunes entre 37.880 puntos que no ha sido cubierto. En cuanto al estándar en PUR 500, cotiza a 4.851 puntos y la tendencia que también se perfila o se mantiene alcista, con un nuevo máximo histórico también en 4.866 unidades, primer nivel de resistencia, el cual sigue 4.881 y 4.897 puntos. O sea, la baja 4.830, 4.815 puntos, zona de punto de apoyo de esta línea de tendencia alcista que guía el movimiento del índice en estas últimas horas, pero también con un gap que puede estar haciendo una suerte de isla de vuelta o gap de agotamiento, para el margen de esta vuelta en un día, que anticiparía, en todo caso, un cambio de dirección del índice en el corto plazo, con indicadores que presentan señales de sobrecompra extrema, pero con un oscilador estocástico con una marcada señal bajista. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 17.357 puntos, también con tendencia alcista, también con un gap que en este caso fue cubierto entre la cierre de viernes y la apertura del lunes, con un primer objetivo en el 261.8% de la baja anterior, en 17.445 puntos, nivel el cual sigue 17.510 y 17.585 puntos a la baja, 17.240 y 17.165 puntos, con indicadores que presentan señales de agotamiento, lo cual genera, además de esta sobrecompra, una alta probabilidad de cambio de dirección de corto plazo, la cual tendría, o el cual tendría un cambio ya más rotundo al quiebre de esta línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento del índice desde los mínimos el día 17 de enero. Señores, como siempre, una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.